desde la tierra despegando con las nuevas cripto tendencias el canal número uno en latinoamérica yo soy diverse dw y esto es el show informativo de ganancias cripto hola qué tal cripto ganadores iniciemos bueno seguramente esta noticia te van a transportar al pasado porque la antigua aplicación de torrents linewear sigue más viva que nunca y dió un paso a favor del ecosistema de los nft apoyándose en industria musical y empresas ligadas a bitcoin en una nota de prensa la compañía de la cual no se supo absolutamente nada desde su boom hace algunos años informó la recaudación de 10 millones de dólares por una preventa privada de su toque en linewear negociación que fue liderada por craig inventors y harrington capital según indicaron que a partir de la inversión pretende lanzar su propio mercado de nfts que verá la luz hacia finales de este 2022 y ahora vamos directo a las bahamas ya que el famoso sitio turístico ha sacado su propio white paper donde describe su estrategia de activos digitales hasta el 2026 la nación permitirá que los habitantes paguen todo tipo de impuestos con activos digitales asimismo el gobierno permitirá que los ciudadanos tengan acceso a otras criptos a través del san dólar la moneda digital emitida por el banco central del país que fue lanzada el 2020 a su vez el primer ministro david phillips comentó lo siguiente tenemos firmemente la visión de transformar las bahamas en el primer centro de activos digitales del caribe hollywood una vez más se está fijando en el blog ya que en terreno tendrá su propia película la productora de la clavado director de obras como alien gladiador y la famosa caída del halcón negro riddle scott se unió al proyecto para llevar a la gran pantalla la historia detrás de la criptomoneda la película será una adaptación del libro la máquina infinita escrito por la periodista camila ruso quien también formará parte del equipo de producción la propia ruso confirmó la llegada de la productora scott free productions a través de un comunicado en twitter este jueves el principal distribuidor de bork que opera en baltimore estados unidos firmó un acuerdo con el proveedor de servicios de criptomonedas bp para adoptar numerosos activos digitales como método de pago y entre ellos se encontraban las famosas meme coins shiba inu y dogecoin pero baltimore es sólo el comienzo ya que borge planea llevar esta asociación también a alemania australia bélgica y el reino unido la reconocida empresa japonesa square enix desarrolladora de videojuegos como final fantasy y dragon quest podría ser la siguiente compañía de este sector en adentrarse al mundo de los juegos basados en el blockchain y es que recientemente el presidente yusuke maxuda reiteró su interés por lanzar videojuegos en proyectos nft el pasado 19 de abril maxuda concedió una entrevista al diario local yahoo japón durante el cual conversó acerca del futuro de la compañía lo mejor de todo es que maxuda contempló que no desea occidentalizar sus juegos virtuales sino que quiere mantener la esencia de los juegos japoneses tal como siempre lo ha hecho en la empresa square enix últimamente vainas está en el centro de las cámaras y nuevamente centro de controversia ya que está siendo señalado por supuestamente no respetar la privacidad de los usuarios una investigación de routers reveló que esta empresa dio datos de sus clientes al gobierno de rusia más precisamente al político alexi navalny un férreo poniente del presidente vladimir butin la investigación indica que las presiones del gobierno ruso por obtener datos sensibles de los usuarios bajo la excusa de combatir el crimen dejaron sin muchas opciones a los directivos de vainas que finalmente se dio ante la presión del estado la agencia que inició con todo este problema es conocida como rosfin o también conocida como la inteligencia rusa primogénita de la ya extinta y muy temida kgb te recuerdo que te suscribas a nuestro canal y actives la notificación de campana para seguir recibiendo el mejor contenido exclusivo hasta la próxima gracias